Después cuando ya me dediqué al fútbol 7, jugaba de 6, como Pirlo. Me puse a jugar como Pirlo. Nicola Porchela Sorprendió al conectarse en vivo con Diego Chavarri, un amigo peruano con el que tiene mucha confianza. Nicola recordó su paso por los equipos de fútbol donde estuvo, y reveló que era toda una promesa del deporte. El actor confesó que si seguía en su equipo Melgar, podría haber llegado al Real Madrid, algo que generó las risas de Diego Chavarri. Además Nicola confesó que su enamorada de esas fechas, le puso los cuernos, y que desde ahí comenzó con las fiestas y el desenfreno, algo que no le permitió desarrollarse en el fútbol. Me pusieron los cachos y comencé a tomar ahí en Arequipa y ya me regresó de la vida. Luego de su época de futbolista, Nicola ingresó a Esto es Guerra Perú, donde estuvo muchos años liderando al equipo de las Cobras, programa que lo llevó a la fama en todo el país. Hace unos años podría haber estado compartiendo Camerino con el Kun Agüero o alguno de esos. O con Milizu, con esa gente, con esa gente. Imagínate, che, yo voy peruano, y como me ven guapo, tú sabes, me ven arreglado. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave. Hoy día justo estaba viendo el partido del Real Madrid y me di cuenta que si me hubiera dedicado, estaría ahí jugando. Hoy día le decía a Agustín, estábamos echado viendo el partido, y yo le decía a mano, yo podría haber estado jugando por Carvajal o por... ¡Fuera, conchita! Por YouTube.